¿Qué es el equipo de la tecnología de INDIVA? Bueno, sabemos que el equipo, la tecnología de INDIVA funciona y que tenemos grandes resultados trabajando con el equipo, pero sí que es verdad que parte de este éxito radica en hacer un buen uso de él. Es un equipo sencillo, pero que requiere saber trabajarlo de una manera correcta. Desde el departamento de formación lo que hacemos es, una vez los clientes adquieren el equipo, les damos una formación inicial, y luego les vamos asesorando, ayudando, acompañando en este proceso que nosotros decimos es un proceso de aprendizaje para que tengan grandes resultados trabajando con su equipo y de esta manera tengan éxito en sus tratamientos, porque al final el éxito de nuestros clientes también es nuestro éxito. Bueno, yo soy esteticista y he trabajado muchos años en cabina y me gusta mucho el contacto con el público. Entonces trabajo en el departamento de formación y la verdad es que lo que más me gusta es que puedo integrar todo este bagaje profesional que traigo al haber trabajado en cabina, junto con el día a día, estoy cada día con clientas distintas. Entonces esta unión de las dos cosas hace que me sienta muy realizada en mi trabajo.